Gracias. Digo el plazo al Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Gracias. Digo el plazo al Servicio Internacional para los Derechos Humanos. de los pueblos indígenas es altamente riesgosa en Nicaragua por las amenazas de muerte, represión y malos tratos a los que somos sometidas. Asimismo, el Estado se niega a adoptar mecanismos de protección y protocolo de investigación para situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de acuerdo a lo establecido en 2015 en la sentencia Acosta y otros versus Nicaragua. Calpi y el ISHR necesitamos al Consejo de Derechos Humanos a renovar y reforzar el mandato de la alta comisionada para que exhorte al Estado de Nicaragüense a que reanude su cooperación constructiva con su oficina este año. Muchas gracias.